El objetivo principal de la planta de tratamiento es tener agua de salida que cumpla con la normativa salvadoreña en base a la ley de medio ambiente. El proceso es tal que tenemos un aprovechamiento por la generación de energía en forma de biogás que contribuye a una de las prioridades que tiene la empresa con respecto a la reducción de la huella de energía y el uso de carbón. Esto se logra con la producción de biogás, principalmente el metano que tiene un poder calorífico bueno de tal forma que se puede usar como combustible en las calderas en los procesos de producción. Y es una calidad de agua bastante buena, muchas plantas han querido copiar nuestro modelo, hemos tenido visitas de Estados Unidos, de gente de Alemania, de toda la parte de Sudamérica, de Centroamérica y hemos sido felicitados por nuestra calidad de agua. ¡Gracias!